qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de electricidad en el día de hoy vamos a averiguar qué es un vatio esta palabra la vemos en casi todas las placas o en casi todas las etiquetas e indicaciones de los equipos eléctricos que vemos en nuestro hogar o en la oficina o en el trabajo siempre en las placas características aparece la potencia que se escribe w a tt con doble t a veces simplemente con la letra w también en la placa aparecen los voltios que generalmente son 120 voltios y aparece los amperios esos tres datos en las placas ya lo vamos a ver porque yo me tomé la libertad de hacer un pequeño vídeo haciendo el recorrido por la casa mostrando los las placas de algunos equipos para saber cuál es la potencia que tienen cada es igual a un julio por segundo un vatio es igual a un julio por segundo allí nos lleva a la pregunta qué es un julio entonces un julio es el trabajo producido por un newton al desplazar un cuerpo en la misma dirección y sentido un metro eso es un julio entonces un vatio es una unidad de trabajo por tiempo un julio por segundo entonces qué es un newton entonces un newton es la fuerza aplicada a una masa de un kilogramo para acelerarla un metro por segundo al cuadrado recuerden que la aceleración es velocidad por tiempo por unidad de tiempo al cuadrado esa es la aceleración entonces con la idea no es irnos a tantas profundidades sin embargo es bueno que sepan el origen de cada una de las expresiones entonces el vatio es una unidad de energía el julio es una unidad de trabajo y el newton es una unidad de fuerza entonces las tres cosas están relacionadas para tener que producir energía para producir energía se requiere fuerza se requiere aceleración se requiere trabajo y se requiere tiempo eso es una unidad en vatios nosotros nos tomamos la libertad de hacer un pequeño vídeo que les estamos mostrando en el cual hicimos un recorrido de algunos equipos o electrodomésticos que hay en nuestra casa en las cuales en la parte de atrás de esos electrodomésticos aparece la placa característica que generalmente indica tres valores indica la potencia en vatios indica la alimentación la tensión de alimentación que usualmente son 120 voltios e indica el amperaje estas tres unidades definen la carga de cada uno de esos equipos a mí me sorprendió el consumo bien elevado que tiene un secador de pelo y también otro equipo que consume mucha energía el microondas se consume bastante energía al igual que una plancha de para la ropa no solamente la plancha del pelo que también la vieron allí entonces todos estos dispositivos se utilizan en la cocina y se utilizan en el baño entonces en estos dos sitios nosotros los electricistas o la gente que diseña la electricidad de las casas procuran que en estos sitios haya unos buenos dispositivos recépticos para soportar esta carga esta carga elevada porque no es nada más que una carga elevada sino que esa carga se usa durante bastante frecuencia durante bastante tiempo en la casa de hecho los dos sitios de mayor uso de una casa son los baños y la cocina los vatios se pueden medir o calcular utilizando la fórmula normal cuando es monofásica en la cual la potencia es igual al voltaje por la corriente eso en monofásico significa que llevándolo a medidas los vatios son iguales a los voltios por los amperios eso es cuando se trata de circuitos monofásicos cuando se trata de circuitos trifásicos ahí entra otro factor que es la raíz de 3 la potencia es igual a raíz de 3 veces el voltaje por la corriente por la corriente y allí estamos hablando de otro nuevo concepto que lo que es voltaje de línea y voltaje de fase cuando estamos hablando de voltaje de fase la potencia es igual a tres veces el voltaje de fase por la corriente y cuando se trata de la tensión de línea entonces la potencia es igual a raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente también allí vienen otros conceptos como el factor de potencia y entramos a hablar de varios tipos de potencia que ya no se miden en vatios sino que se miden en kva como la potencia aparente o cavar hora o cavar hora que es una unidad de energía o el cavar que una unidad de potencia e inductiva o potencia capacitiva entonces estamos hablando de que hay tres tipos de potencia la potencia activa la potencia reactiva y la potencia aparente las cuales se representan con un triángulo de potencia de este tema pues hay otros vídeos en los cuales nosotros les vamos a hacer las observaciones para que ustedes los vean en los cuales hablamos con más detalle de ellos entonces siendo en los casos de una vivienda en la cual hay equipos monofásicos cuando ustedes quieran calcular cuál es la corriente que tienen estos equipos en el caso de que no aparezca en la placa simplemente agarran los vatios los dividen entre los voltios y eso les va a dar los amperios de carga recuérdense que usualmente en los recépticos de la cocina y los recépticos del baño se utiliza usualmente cable número 12 wg que tiene un valor nominal de 20 amperios bien eso era lo que les queríamos indicar en el vídeo de hoy espero que les haya quedado bien claro de qué se trata un vatio y que les sea de sumo provecho este vídeo que tengan un muy feliz día